Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura y mi canal es Rompiendo Esquemas. Hola a todos, yo soy Isa del canal Trónicas de Una Merodeadora. Soy Cris del Cuerno de Cris. Hola a todos, yo soy Katherine de Leyendo por Ahí. Hola, yo soy Carolina del canal Carolé. Hola a todos, yo soy Alejo del canal Dialgo. Hola chicos, yo soy Pri. Hola, yo soy Lina Palencia. Hola, ¿cómo están? Yo soy Julián de Sopa de Letras. Hola a todos, yo soy Melinera de la Jura de Lecto. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Luna del canal Libro de Azúcar. Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés Orozco de La Última Palabra. Hola, yo soy Mónica y estos son los libros de mamá. Hola chicos, bienvenidos otra vez al canal. Yo soy Andrea. El amor por la lectura nos unió. Y por eso nos convertimos en amigos. Queremos que lo mismo pase con los demás lectores. Que puedan discutir sus opiniones, crear grupos y empezar amistades. Nuestro propósito es dar a conocer autores de diferentes géneros. Pero sobre todo queremos dar a conocer la literatura colombiana. De una manera única, interactiva y dinámica. Por eso creamos V2ROL, un grupo de muchos booktubers. Tenemos muchas sorpresas planeadas para los lectores. Que muy pronto les daremos a conocer. Así que si quieres enterarte de todo. Y hacer parte de esta iniciativa. Te invitamos a que nos sigas en nuestra fanpage de Facebook. Y en nuestra cuenta en Twitter. Nos vemos en un próximo video y que viva el amor a la lectura. Nos vemos en un próximo video y que viva el amor por la lectura. Nos vemos en un próximo video y que viva el amor por la literatura. Nos vemos en un próximo video y que viva el amor por los libros. Nos vemos en un próximo video y que viva el amor por los libros.